Hace una década Ingrid Coronado todavía estaba casada con Fernando del Solar, y eran una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, pues además de siempre mostrar su amor a los cuatro vientos, la conexión que ellos aseguraban tener era evidente. Sin embargo, todo acabó en 2012, después de una serie de problemas que fueron mermando su amor en la relación y que terminó en un divorcio en medio del escándalo mediático. La estrella de la televisión compartió a través de su cuenta de Instagram unas fotografías en la que mostró sus cambios físicos desde aquel momento y a decir de sus mismos admiradores, es evidente que sufrió una transformación, pero en el buen sentido. Ingrid Coronado cambió mucho durante estos años, y sus fanáticos no dudaron en dejarle sus mejores halagos, pues aseguran que se ve radiante, feliz y hermosa. José barra baja Luis 2 sigues igual de bella arroba Ingrid Coronado Oms, eres muy hermosa cara sonriente lanzando besos saludos desde Perú Perú Luis López Martínez 1379 tan linda como siempre los años no pasan por usted lo sigo diciendo usted es mi esposa ya nos casamos y no se dio cuenta jaja saluditos. Sí, así lucía cuando estaba al lado de Fernando del Solar y diez años después. Por su parte, Fernando del Solar ha tenido años más difíciles desde su separación de Ingrid Coronado, pues tuvo que enfrentar el cáncer y estuvo ausente de la televisión por muchos años, a diferencia de la conductora, quien siempre se mantuvo vigente. ¿Qué opinas del cambio de la conductora? Con información del Instagram de Ingrid Coronado y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.